Música Pues primero vamos a hacer un mug muffin Vamos a necesitar harina de hot cakes, el que sea Leche de almendras, yo uso porque no tomo ninguna de otra leche Extracto de vainilla Cocó en polvo, una taza y por supuesto pues una cuchara Vamos a empezar sirviendo un tercio de masa para... Polvo para hot cakes Un tercio de taza Después vamos a tomar la leche, cualquiera que usen Y vamos a vertir otro tercio de taza De forma que te quede un tercio de taza libre para que cuando la metas al micro no se derrame la mezcla Vamos a revolver muy muy bien para que se incorporen todos los ingredientes y no te queden grumos Trata de revolver bien y pegar la cuchara contra los bordes para que todos los grumos que tengas se deshagan y no te quede después cuando ya lo saques del micro ya no te quede con restos de harina Después vamos a tomar la cocoa y vamos a echar una cucharadita y media Yo primero echo una y le revuelvo bien bien Y ya después le echo la otra mitad Tiene que ser una cucharadita y media para que quede bien... Con buen sabor Ahora vamos a tomar el extracto de vainilla y vamos a echar una cucharadita Esto es para que en lugar de azúcar la vainilla le de buen sabor y no esté desabrido Y otra vez vamos a revolver muy muy bien Para que estén los ingredientes bien incorporados la mezcla va a parecer helado de chocolate derretido La vamos a meter en microondas Y le vamos a poner 3 minutos Al final va a quedarte esponjocito y delicioso Yo como extra le puse nutella arriba para que le de más sabor y esté más rico También para otro día de lluvia voy a hacer un té Este es un té natural que conseguí en alguna de las tiendas de té que hay aquí en México Voy a echar dos cucharaditas a este contenedor que tiene como ranuras Para que cuando ya tengas el agua caliente en la taza nada más lo sumerjas por 3 minutos Si tengas tu té o tu mug muffin te recomiendo que leas tu libro favorito o el libro que no hayas terminado Yo ahorita estoy leyendo Nosferatu de Joe Hill que es el hijo de Stephen King Y pues promete muchísimo Bueno, Nosferatu es una placa de un carro Y está basado en una historia de misterio En el que este personaje lleva a niños y personas a un lugar que se llama Christmasland Y tiene muchos gráficos y libros como es la pistola que les enseñé O este que es un anuncio Entonces también está un poco gráfico Y este es Joe Hill No sé ustedes pero a mí en lo personal me gusta mucho leer mi libro Y tomar algo calientito junto a Mayita que es mi Yorkie Porque es muy cómodo además estar sentada ahí leyendo Y sin zapatos, claro Si no tienen ganas de leer pues también pueden ver una película Yo tengo estas dos opciones que es Hate Love que está muy buena Y Agua para Elefantes Si no tienen alguna película en debe de que les guste Pueden irse a Netflix y buscar alguna de diferentes géneros Porque ahí pueden buscar de todo Entonces ya pueden tener más opciones Y eso fue todo Espero les haya gustado Y sigan este DIY de receta para hacer un mug muffin Y relájense en este día lluvioso Nos vemos